paz una palabra que es sinónimo de armonía solidaridad justicia oportunidades paz una palabra que construye un cambio individual y colectivo porque si se educa en valores desde temprana edad una cultura de paz será irreversible desde las instituciones maestros valientes y comprometidos desafiaron su entorno para generar experiencias educativas que han sido una maravillosa oportunidad para formar estudiantes críticos conocedores de su historia y capaces de resolver conflictos a través del diálogo y el respeto para construir una colombia más solidaria y equitativa es a ellos a quienes hoy rendimos homenaje observé a mis estudiantes mucha apatía mucha desesperanza mucha cultura del silencio e imaginarios violentos producto precisamente de la violencia cultural que hemos heredado del conflicto armado que azotó la región de los montes de maría la violencia no es solo heredada es aprendida en consecuencia la paz también puede aprenderse en las aulas de clases comprendí que invisibilizar a los jóvenes es una forma de perpetuación de la cultura del silencio y de la violencia cultural por ello era necesario implementar una metodología y una práctica pedagógica más humana donde desde el encuentro con los otros pudieran descubrir lo propio cuando rompíamos los los paradigmas del silencio fuimos este descubriendo que la paz era algo real y que si podíamos construirla desde un área desde un área y proyectar a la comunidad que todos tenemos derechos y deberes esté fomentando siempre hacia una cultura de paz todo el proyecto de constructores de sentido a la larga lo que busca es generar para la sociedad colombiana ciudadanos reflexionamos acerca de que tan tolerantes somos en situaciones de nuestra vida podemos enfrentar las cosas sin necesidad de violencia o algo chicos que sean capaces de manejar sus sentimientos perdemos la razón dejemos dejamos de ser seres humanos y llegamos a parecernos incluso más a los propios animales más de 15 años la institución ha visto un cambio de una institución anómica en violencia a una institución con líderes con un ambiente pedagógico que fundamentalmente le apunta a la promoción de los valores quienes estamos enfrentando a una vida que real lo que se busca es lograr que ellos interioricen escalas valorativas que vayan a favor de la vida como maestro de la institución educativa de san jose de caño ver oro he propendido durante estos 10 últimos años por llevar educación de calidad formando estudiantes críticos conocedores de su devenir histórico y es precisamente que a través de la historia y sus dinámicas hemos aplicado valores como el respeto a los mayores el conocimiento de sus derechos como población afro ahora que conozco el significado de negro me siento orgullosa de ser afrodescendiente hoy por hoy nuestra comunidad educativa es un referente de paz social a través de una excelente calidad educativa la experiencia improntas del tiempo y voces de un pueblo que se une para enraizar la historia la identidad y la cultura de paz surge desde hace varios años buscando responder a la construcción y desarrollo de estrategias innovadoras sobre currículos para la paz desde la historia la educación se constituye en sinónimo de paz haciendo uso de la memoria histórica desde el enfoque de la historia matria o historia descalza de los pueblos se destacan los encuentros comunitarios denominados Floridianidad Museo Vivo que son asambleas comunitarias de mandato de paz, memoria, diálogos intergeneracionales encuentros de portadores de la memoria, cátedra de la paz, creación y firma del gran libro de la paz y el trueque de paz, además de mandatos de paz liderados por grupos estudiantiles reconocidos como historias o actores de la historia la historia oral en la enseñanza de las ciencias sociales y el fortalecimiento de la identidad y la memoria histórica se viene desarrollando desde hace 13 años en la normal Montes de María construye paz porque el componente de memoria está relacionado con la construcción de un ciudadano crítico y democrático que dignifica a las víctimas impide la impunidad, la no repetición y la propuesta creativa para la resolución de conflictos y eso que nos mueve desde la memoria histórica ayudaría a formarnos de una manera distinta a unos seres humanos diferentes ha sido mucho mejor y más sana la convivencia que yo he tenido con todas las personas que me rodean y que no a no tener más cultura de silencio y que tenemos que tener memoria oral la memoria busca rescatar ese pasado realmente doloroso pero que hay que hay que rescatarlo porque si no se rescata puede generar impunidad y puede generar injusticia y puede generar nuevas violencias gracias rectores, gracias maestros y gracias comunidades educativas por su ejemplo y dedicación sabemos que con personas como ustedes la educación en valores se convierte en un pilar fundamental para el crecimiento, la convivencia, el desarrollo, la justicia y la paz gracias a todos